A buscar en mi corazón, no queda nada Perdí la fe, no puedo ver, corto mis alas Tratando de no enloquecer, tratando de no enloquecer Weeping, 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 weeping Solo véndelo, 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 me chico blow Esto quémalo, 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 my friend Perico Dembow, ta que voy a slow Tu puta desnuda, me dio del yo Repite mi fucking name, solo vende nadie, oh yeah Los papiros de este game, salen después de las doce Weeping tengo que vender, weeping tengo que vender Escapando de esas zorras, trato de no enloquecer Buscaba en mi corazón, no queda nada Perdí la fe, no puedo ver, corto mis alas Tratando de no enloquecer, tratando de no enloquecer Weeping, 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 weeping Dame el blunt Cerre oro, quedan rolos, so you know Weeping, 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 weeping Son las dos De desayuno tu culo y mucha tos Sube la fiebre y hace que tiemblen mi voz Dame el blunt, cerre oro, so you know Weeping, 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 weeping Son las dos De desayuno tu culo y mucha tos Sube la fiebre y hace que tiemblen mi voz Me voy a comprar una glove pa' sacarla a pasear Oh yeah Oh yeah Y ahí van a ver qué significa cerrar Oh yeah Oh yeah Oh Tratando de no enloquecer en la ciudad Oh yeah 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 Mientras el dog me medica que no hace pa' Oh yeah 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 I buscan en mi corazón No veo nada Perdí la fe, no puedo ver Corté mis alas Tratando de no enloquecer Tratando de no enloquecer Weeping, 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 weeping El cap son las dos De desayuno tu culo y mucha tos Sube la fiebre y hace que tiemblen mi voz Aparta la vez Oh yeah To be, no podemos ver No te mueves No te mueves No te mueves Gracias.